¿Qué es la idea de Narciso? La idea de Narciso es un relato que habla una experiencia, en realidad es una autoficción, es una autoficción que es un género que básicamente desarrolla Sergio acá en Uruguay, o yo lo conocí por medio de él, en el teatro, después es un género más desarrollado en otras artes, imagino. Él dice que es lo opuesto a la autobiografía, es decir, no es tratar de la autobiografía parte de una experiencia personal para tratar de decir la verdad, contarte la verdad de tu vida, y acá es parte de un hecho personal para contarte una mentira, es decir, vamos a ficcionar la vida de alguien. En este caso es una autoficción de Sergio, el personaje es Sergio Blanco, el autor es Sergio Blanco, y lo interpretó yo, y es un autor, como es él, que da una conferencia liubliana sobre Narciso, y mientras está dando la conferencia encuentra unas manchas de sangre en la moqueta de su cuarto de hotel. Y también tiene encuentros sexuales con personas, y estos tres relatos van paralelos y se van entremezclando las historias, se van ficcionalizando, y si te cuento más te arruino la sorpresa. Pero digamos que todo eso lo voy narrando yo, y la obra es entre narrada, representada, tiene una parte audiovisual muy fuerte, porque digamos que lo importante es que al espectador le llegue la historia, no un personaje, no una forma de hacer teatro, sino la historia, que es en lo que hemos puesto mucha pericia. Entonces el espectador se empieza a preguntar a medida que avanza cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras de la obra, que eso es un poco lo interesante. Es algo muy original, no entran los catálogos de monólogos, de unipersonal, de teatro, de cuento, no entran esos catálogos. Es una tensión entre todo eso. La historia se entiende perfecto. Esa tensión entre formatos no es en contra del espectáculo, sino que es a favor. La idea no es que vengas a ver una obra de teatro o a Gabriel actuando, la idea es que vengas a ver una historia, a escuchar una historia. Y todos los formatos y los soportes técnicos están adaptados para contarte de la mejor manera esa historia. Entonces, claro, vos saliste y quedan dudas. ¿Existía este en verdad, este personaje? ¿Lo inventó? ¿Esto pasó o no pasó?